Mucha atención Colombia porque la procuradora uribista, exministra de justicia de Iván Duque, íntima amiga y encubridora del corrupto clan Char Margarita Cabello, está hundida. Después de que ella afirmara descaradamente que no había prueba de la compra del software malicioso de espionaje Pegasus pagado con 11 millones de dólares en efectivo, cual criminales, ahora conocemos que ella, después de pertenecer al gobierno Duque, después de salir a negar esto, fue expuesta por uno de sus funcionarios, quien la delató. Se acaban de revelar pruebas de que la señora tiene nexos con Norberto Mujica y con Juan Miguel Thiriat Tobar, ambos involucrados en la compra de este software malicioso Pegasus. Norberto Mujica era en su entonces momento director de inteligencia de la policía cuando Duque compró Pegasus y el señor Miguel Thiriat era el segundo al mando de la oficina de inteligencia de la policía. Esto ocurrió todo cuando se hizo la compra de Pegasus. Ambos están involucrados y aparecen sus nombres en este caso. Ya hemos visto acá varios videos, les he traído a ustedes, en donde explicamos la vinculación que tienen estos personajes en este caso, que es grave, es grave y se está investigando por parte de la fiscalía. Y ahora sabemos que esta señora, que salió a negar hace dos días, que en el gobierno de Iván Duque se hubiese comprado ese tal Pegasus, pues ahora se le cayó toda esa mentira. Un funcionario de la Procuraduría, que no demoran en amenazarlo, le destapó su olla podrida. Gente, están cayendo uno a uno todos los uribistas, corruptos, involucrados, delincuentes en este escándalo. Que por favor sigamos dándole visibilidad, porque la prensa tradicional no lo hará. Ya tenemos nombres involucrados como la señora Vicky Dávila de Génico, quien sería la principal beneficiaria de Pegasus a través de Revista Semana. Iván Duque, ya lo saben. Diego Molano, exministro de Justicia de Iván Duque. Francisco Barbosa, exfiscal, exnarcofiscal, que ya vimos ayer las pruebas que reveló Angélica Monsalve sobre cómo Francisco Barbosa facilitó esta compra. Ahora, altos funcionarios del gobierno Duque, que ya hemos mencionado acá, y ahora la señora Margarita Cabello. Gente, esto no lo va a difundir la prensa tradicional. Al contrario, están dedicados en lavarle la cara a esta señora Margarita Cabello. Y es que no es la primera vez. Tenemos toda una persecución política a la izquierda, todo lo que huele a izquierda en este país por parte de esta señora, quien suspende a personas, funcionarios elegidos popularmente, algo que está prohibido, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Colombia respetar que un funcionario administrativo, como lo es la procuradora, no puede suspender o relevar de sus cargos, separar de su cargo a funcionarios elegidos popularmente, porque eso pasó precisamente con Gustavo Petro por parte del ex procurador Alejandro Ordóñez. Y ahora la Corte Interamericana le dio la razón a Petro y dijo, también la procuradora no puede suspender o separar de sus cargos a estas personas, a estos funcionarios, solo un juez penal. Pero bueno, esta señora que sigue ensañada en perseguir a la izquierda y en cubrir a la derecha, pues se le cae esta mentira. Vean el cubrimiento que hizo RTBC Noticias sobre este caso. Es grave, gente, es grave. Ayudemos por favor dando un me gusta a este video. Ya saben que la medida en que demos me gusta, esto se visibiliza más. Llega a más personas para que abramos los ojos y no nos dejemos manipular de la prensa tradicional. Compartan, dejen todos sus comentarios acá por favor. Compártanlo y vean el video completo. Difúndanlo con conocidos, amigos, familiares, colegas, etc. Que esta información, repito, no saldrá en la prensa tradicional. Escuchemos el cubrimiento que hizo RTBC. El pasado 29 de octubre, la procuradora Margarita Cabello aseguró que no existen pruebas de adquisición del software Pegasus por parte del gobierno Duque. Sin embargo, la periodista Cecilia Orozco, a través de una entrevista a un funcionario del Ministerio Público, reveló que existen nexos entre la funcionaria y uno de los implicados en la compra de esta plataforma espía. Tras el escándalo desatado por la compra del software de espionaje Pegasus por parte del gobierno Duque a la empresa israelí NSO Group, varias entidades del Estado realizan investigaciones para establecer detalles de la compra y el paradero de este software. Y a hoy podemos decirles que no hay rastros oficiales de existencia del programa ni hemos encontrado orden presidencial del presidente anterior de adquirirlo. Tampoco hemos encontrado hasta ahora, estamos pidiendo rastros de que haya habido reservas de gastos o uso de gastos reservados o de dinero incautado para ello. Seguimos con la investigación. La señora nos cree pendejos, fue exministra de justicia de Iván Duque, obviamente no va a salir a decir que hay pruebas o así quiera leer las que ya hay, porque ya sabemos que sí hubo una compra y que NSO Group lo confirma. Y esta señora sale a negarlo todo, pues claro, trabajó para Duque, ¿cómo va a decir lo contrario? En la entrevista con Cecilio Orozco para el podcast En La Raya, Diego Bernal, funcionario del Ministerio Público, aseguró. Voy a ir con el primero, que es si se debió declarar impedida y la respuesta es absolutamente sí. No solo por esos antecedentes de haber sido ministra de justicia de la administración Duque, la administración Duque la postula ante el Congreso y al final termina siendo elegida por los partidos de gobierno de esa coalición de gobierno de ese momento. Bernal ratificó que existe una relación contractual entre la procuradora y el general en retiro de la Policía Nacional, Norberto Mujica, quien era director de inteligencia en la época en que se adquirió Pegasus. Norberto Mujica ha ingresado a las instalaciones de la Procuraduría este año, por lo menos en cuatro ocasiones, y es conocido que él tiene ese contrato de asesoría con la procuradora Margarita Cabello. Adicionalmente, hay un coronel que era el segundo al mando de la Dirección de Inteligencia de la Policía, el coronel Tiriad, y ella lo nombra como jefe de la División de Seguridad de la Procuraduría. Entonces, no es solamente aquellos elementos de antecedencia donde fue ministra, donde luego la postular y los partidos de gobierno la eligen como procuradora, sino que hay una relación también muy estrecha entre ella y ese general Mujica, que es uno de los mencionados, al parecer, dentro de esta compra irregular. En la misma entrevista, Diego Bernal dijo que la asesoría que presta el general en retiro al Ministerio Público se paga a través de un organismo internacional. Además, dejó claro que sus declaraciones están alejadas de cualquier motivación política. Ahí están. El cubrimiento que hace RTVC Noticias. Bastante grave esta información. La procuradora en este instante está callada. La prensa tradicional también. Simplemente le están dando eco a las declaraciones de Margarita Cabello. Estaban buscando una fachada y ella salió perfectamente a entregar esa fachada, que es que no hay pruebas de la compra de Pegasus por parte de Duque. Y toda la prensa tradicional está replicando. Pero acá, ya sabemos, nuestra labor es desmentirlos, es contrarrestarlos y difundir de lo que sí hay pruebas. De lo que sí hay pruebas, que es este caso. Veamos en el podcast En La Raya, Cecilia Orozco, ya saben, una verdadera periodista seria, con fuentes, con pruebas, que no sale a decir cosas a la ligera, pues entrevista al funcionario de la Procuraduría que termina delatando todo esto y sobre todo los nexos que tiene la procuradora con uno de los compradores de Pegasus. Escuchemos atentamente más detalles sobre esta entrevista que hace Cecilia Orozco. Usted bien sabe, pero se lo voy a recordar a las audiencias, que la doctora Cabello fue ministra de Justicia del expresidente Duque y que después es posible que fuera procuradora, o sea, hizo posible que fuera procuradora nominándola como tal y el Congreso la eligió. Usted es abogado, pero además usted es especialista en derecho disciplinario. ¿Usted cree que ella debía haberse declarado impedida para hablar del tema? Ahí está hablando de la compra del programa Espía Pegasus, programa informático, que ha sido muy complicado en la discusión pública porque fue comprado clandestinamente en época del gobierno Duque. Todos los indicios fuertes conducen a que su equipo de policía, de inteligencia, estuvo en la compra clandestina con Israel de ese programa Espía, que es muy complicado porque ese programa, con ese programa, desde cualquier computador, se pueden tomar sus datos de celular o de computador, se puede saber identidad suya de datos de identidad reservados, se pueden escuchar sus conversaciones, se pueden tomar sus mensajes de WhatsApp o cualquier chat, es decir, están invadiendo su privacidad. ¿Usted cree que ella debería haberse declarado impedida como muy cercana al gobierno Duque para hablar de esta polémica y entrar diciendo que no hay evidencias de que existan y de que haya orden presidencial para verlo comprar? Permítame, por favor, descomponer la respuesta en dos elementos. Voy a ir con el primero, que es si se debió declarar impedida, y la respuesta es absolutamente sí. No solo por esos antecedentes de haber sido ministra de Justicia de la Administración Duque, la Administración Duque la postula ante el Congreso y al final termina siendo elegida por los partidos de gobierno de esa coalición de gobierno de ese momento. Eso es un elemento fundante. Pero hay otro elemento que quizá ya hay algunos elementos conocidos ante la opinión pública, pero hay que darle mucha más profundidad y trascendencia, y es que la doctora Margarita Cabello contrata a través de un organismo internacional a un general que parece ser que para la época en que fue comprado el sistema de espionaje Pegasus era el director de inteligencia de la policía. Estamos hablando del general Norberto Mujica. Él, en este momento, actúa como contratista, no de la Procuraduría porque se cuidan en eso y no hay un contrato directo entre Procuraduría y Norberto Mujica. Pero Norberto Mujica ha ingresado a las instalaciones de la Procuraduría este año, por lo menos en cuatro ocasiones, y es conocido que él tiene ese contrato de asesoría con la Procuraduría Margarita Cabello. Bueno, adicionalmente, hay un coronel que era el segundo al mando de la dirección de inteligencia de la policía, el coronel Tiriat, y ella lo nombra como jefe de la división de seguridad de la Procuraduría. Entonces, no es solamente aquellos elementos de antecedencia donde fue ministra, donde luego la postular y los partidos de gobierno la eligen como procuradora, sino que hay una relación también muy estrecha entre ella y ese general Mujica, que es uno de los mencionados, al parecer, dentro de esta compra irregular. Se le ha mencionado como director de inteligencia, en efecto lo fue, yo estuve examinando si lo fue, fue director de inteligencia de la policía en el año 2021, que es el año que se ha mencionado como compra del programa Pegasus. Cuando usted dice que él no está contratado por la Procuraduría, pero que tiene cercanía con la Procuradora, ¿es en materia de seguridad, en materia de asuntos oficiales o cómo es? En asuntos oficiales, pero no conocemos los detalles de qué hace. Nos han dicho que es un contrato millonario, formulamos un derecho de petición para que nos dieran copia de ese contrato y de las actividades cumplidas, y la Procuraduría muy hábilmente se escudó en que la Procuraduría no lo tiene contratado. Pero después nos responden que él ha ingresado por lo menos cuatro veces acá. Nosotros sabemos que lo tienen contratado a través de un organismo internacional para que cumpla esas funciones de la Procuraduría, pero reitero, no sabemos con precisión las funciones que cumplen. Pero, digamos, en beneficio de la precisión, ingresar cuatro veces a la Procuraduría, pero les dijeron en qué época, porque puede ser en un semestre, en un año, en un mes. Les dijeron en cuál época, porque cuatro veces en un año no me parece mucho, puede ser un visitante ocasional, aunque no lo pareciera. Del otro lado digo el lado a favor de la Procuradora y el lado en contra. Del otro lado el general Mujica tiene vieja relación con ella, es barranquillero como ella, y venía de ser el director del INPEC nombrado por ella. Hay una característica de esta administración, es la opacidad en la información. Uno le gustaría entrar a la página de la Procuraduría y encontrar información absolutamente abierta, dándole cumplimiento a la ley. Es que ni siquiera es un asunto de voluntad de quien esté al frente de la Procuraduría. Pero además es el Ministerio Público, se supone que es el que vigila la pureza pública. Sí, pero a lío y a dificultad que tiene cualquier ciudadano, cualquier funcionario, para encontrar información. Entonces la opacidad que se ha dado en esta administración en la Procuraduría es altísima. Por esa razón no puedo responder con absoluta precisión acerca de esas entradas. Nos dijeron sí, él entró cuatro veces en este año, creo que nos dijeron las fechas, pero no nos dijeron a quién fue a visitar, qué funciones iba a cumplir, en qué pisos específicos estuvo, cuánto tiempo se demoró, que eso hubiera sido muy importante. Pues tanto que nos tocó interponer una acción de tutela para que nos aclaren todo ese tipo de información, nos den copia del contrato y nos digan exactamente qué hace ese señor general. ¿Y qué dijo el juez de tutela? En primera instancia la negó. ¿Y en segunda? El argumento es que con la Procuraduría no tiene contrato. Entonces toca pedir al organismo internacional, pero el organismo internacional sí tiene voluntad porque está amparado bajo una inmunidad, entonces no va a ser tan fácil conseguir esa formación. Usted, insisto, es abogado y es experto en derecho disciplinario, también es fácil en la contratación pública encontrar convenios internacionales de unas entidades nacionales colombianas con entidades internacionales. Según esos convenios, esas entidades internacionales pueden contratar personas, profesionales calificados, se supone, para trabajar en determinadas instituciones o entidades o organizaciones colombianas y de esta forma ingresan, digamos, pero sin capacidad de que haya vigilancia pública, que la función pública no las puede detectar. Es así, ¿no? De acuerdo. Esto tiene por lo menos dos asuntos bien problemáticos. Uno, que no se ajustan a las normas de contratación porque transferidos los recursos al organismo internacional, ellos utilizan sus propios procedimientos contractuales, que sabemos que no son muy transparentes por una razón que vamos a mencionar seguramente después. La Procuraduría le transferió una cantidad de recursos a organismos internacionales, pero se da uno cuenta que la Procuraduría señala a dedo a quien contrate. Para solo mencionar unos casos, le transfirió recursos a la Organización de Estados Ciberamericanos y con eso resultaron contratando a la ex-viceprocuradora general Marta Castañeda Curbelo, la que trabajó con Alejandro Ordóñez. Le dan un contrato por 60 millones y uno dice, ¿esta señora qué vino a hacer? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué exactamente le aportó por esos 60 millones a la Procuraduría General? Eso no se encuentra nunca. No se conoce. No se conoce. Entonces, se dice que ellos utilizan sus propios mecanismos de contratación, pero en realidad es la Procuraduría la que dice contráteme a este o contráteme al otro. Ese es el primer problema, porque no hay transparencia en la contratación. Pero el segundo problema es que las demás entidades, o por lo menos cuando no se hace transferencia de los recursos a un organismo internacional, se debe dar cumplimiento a un principio que se llama el principio de anualidad presupuestal. Es decir, me asignan este presupuesto y debo ejecutarlo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Con estos organismos internacionales, por lo menos en la experiencia que investigamos sobre la Procuraduría General, ese principio se rompió. Le transfirieron los recursos desde el 2021 y todavía siguen ejecutando esos recursos. Entonces, no se dio aplicación a ese principio de anualidad. Entonces, para resumir, ¿usted cree, o más bien, usted puede afirmar, sin lugar a equivocación, que a través de los convenios internacionales la Procuradora Cabello, seguramente lo harán en otras entidades también y no será la única, pero en este caso es que la Procuraduría es la que cuida los dineros públicos para todo el Estado colombiano. La Procuradora Cabello contrata a todas las personas que ella quisiera tener a su lado sin necesidad de tener que dar una respuesta pública por ello, no tener responsabilidad pública. Absolutamente sí. Voy a contarle otra anécdota. De entre esos primeros recursos que transfirieron a la OEI, contrataron hasta una distribuidora de cerveza en Barranquilla. Con plata de los colombianos, con plata del Estado, con plata que le transfirió la Procuraduría a la OEI. ¿Para qué? ¿Para qué el contrato? Nunca supimos. ¿Y cómo supo que era una distribuidora de cerveza? Porque la OEI en su página publicó algunas cosas de los contratos que había hecho con los recursos que le transfirió la Procuraduría. Y ahí aparece. Por eso supimos que también contrató a la ex viceprocuradora Marta Castañeda y a otras personas cercanas al círculo de Margarita Cabello, que no podría precisar en este momento nombres e incluso algunas personas jurídicas. Pero sí hay un círculo bien conocido que la ha acompañado a estos cuatro años, porque también hay que decir que estamos haciendo una especie de balance de ese periodo porque termina ella entrega en diciembre, o sea, dentro de un mes, más o menos. ¿Quién es su círculo más conocido que tiene funciones formales en la Procuraduría y que la ha acompañado a estos cuatro años? A ver, en el componente administrativo y de ejecución presupuestal, ¿qué es donde están los grandes cuestionamientos administrativos? Pero eso no quiere decir que en otras áreas no sea discutible su gestión y de pronto se puede hablar algunas cosas tangenciales. Pero en principio está su secretario general, está su jefe de la Oficina de Sistemas, que es el ingeniero Raimundo Soho. ¿Su secretario general? Usted lo mencionó ya. Es Carlos Alberto Castellanos, sí. ¿Oriendo también de Barranquilla? Entiendo que sí. O por lo menos de la costa clínica. Entiendo que entre Barranquilla y Valle de Upar se mueve con sus afinidades geográficas. Y hay una persona que ya la mencioné, que es la señora Erick Skaff, que ya la veo uno presente en todo. Es más, en ese momento me dicen que está manejando unos recursos que le asignaron la Procuraduría desde el año 2018. La administración Carrillo no los pudo ejecutar completamente porque vino la pandemia. Pero estos recursos del Sistema General de Regalías me dicen que prácticamente la voz cantante dentro de ese sistema es la señora Ericka Skaff, que ya la mencionamos acá al comienzo. ¿Pero con qué funciona? ¿Por qué está presente ella entonces y no tiene, según entiendo, usted me dice, ya no tiene contrato con la Procuraduría? Con la Procuraduría no tiene contrato. Tiene contrato con esos organismos internacionales. Con la Organización de Estados Ciberaméricas. Y parece ser que ahora acudieron al Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo, también como agencia contratante, y tiene contratos a través de Sintia. Bueno, como lo pudieron ver, la señora Margarita Cabello tiene claros nexos con uno de los involucrados en la compra de Pegasus y hoy está muy calladita. Y también tenemos esta información acá publicada en Twitter por Juan Poe, que ustedes ya saben, hace investigaciones, revela ollas podridas y todo con pruebas, no como la revista Semana, que se las inventa. La Procuradora Margarita Cabello no investiga el software Pegasus porque el entonces director de la Dipol, Juan Miguel Tiriad Tobar, que contrató un sistema para perfilar y rastrear redes sociales por 4.291 millones, es el jefe de la División de Seguridad de la Procuraduría, contratado por la misma Margarita Cabello. El 16 de julio de 2021, el coronel Juan Miguel Tiriad Tobar, director de la Dipol, dio la orden de adjudicar por la resolución 123 un contrato por 4.291 millones para la adquisición de un sistema de ciberinteligencia basado en la inteligencia artificial a la Unión Fénix. Según las condiciones de la contratación, el software contratado por la Dipol debía permitir el monitoreo de redes como Facebook, Telegram, Twitter, Instagram y perfilar cuentas más influenciadoras o con mayor interacción. Hágame el favor, sabrá uno, si uno también está incluido, como víctimas de esas interceptaciones ilegales. Y el ciberespionaje debía permitir tener la identidad del usuario analizar sus seguidores, sus hashtags, sus retweets, sus comentarios y se vuelve a reiterar la importancia de encontrar su ubicación geográfica. Acá ya sabemos por qué salen varios de nosotros con sus casas allanadas ilegalmente, entran personas, roban información, roban computadores y nos perfilan. Entonces, se debía realizar un perfilamiento en la base de datos de la Dipol con elementos como nombre de usuario, identificación, fecha de nacimiento, ubicaciones, direcciones, IP de páginas web el dominio y el nombre de quien administra. El coronel Juan Miguel, entonces director de la Dipol, que ordenó contratar este sistema de ciberespionaje por 4.292 millones para perfilar y rastrear usuarios de redes sociales, es el jefe actual de la división de la Procuraduría. ¿Esto lo sabía el país? Pues, evidentemente, no. Acá está la señora con el señor Norberto Mujica, íntimos amigos, encubridores, presuntamente, de Pegasus, y a ustedes, personas, gente, amada, querida, colombianos, colombianas, les invito a que compartan toda esa información que, repito, no sale en la prensa tradicional. Recuerden dejar su me gusta, eso nos ayuda a que estos videos se muestren a más personas, vean el video completo, eso es lo que más nos funciona y compártanlo, por favor. Nos vemos en una siguiente noticia, muchas gracias, chau chau.